Favorable al Madrid, ahí tienen a Guti, a Solari, que son los dos únicos jugadores en el Real Madrid. Primer, de nuevo, para Figo. Centro Guti, gol. Ha marcado Guti en segundo del Madrid. Ha marcado Guti, minuto 30. El balón le volvió a caer, después de una muy buena apertura de Makelele, le volvió a caer a Figo. Bueno, entró Guti, la primera que tuvo, al saco. Bueno, pues el Madrid prácticamente decide las dos minutos, ahí lo vemos. Que centro de Figo, solo había que llegar ahí, solo digo que es suficiente. Llegar ahí y rematar, como lo hizo Guti. Pero el centro fue fantástico de Figo. Bueno, pues 2 a 0 para el Madrid. Makelele para Guti. Guti con Figo. La tercera en su palmarés.